El pitcher liga mayorista estadounidense Kyle Drabeck se convirtió en nuevo refuerzo del club Pericos de Puebla, con miras al inicio de la próxima temporada del béisbol veraniego 2018 en México. Drabeck llegará a esta ciudad el próximo jueves, para incorporarse de inmediato a los trabajos de la pretemporada de la novena emplumada, y ponerse al parejo del resto de sus compañeros, que le llevan ventaja de una semana. El derecho Kille Jordan Drabeck, originario de la ciudad de Victoria, Texas, fue seleccionado por el club Phillies de Filadelfia, en la primera ronda del draft amateur del béisbol de las grandes ligas, MLB, en el 2006. Su ansiado debut en la Gran Carpa se dio con la organización de los Azulejos de Toronto el 15 de septiembre de 2010, en un partido contra Orioles de Baltimore. Durante cinco años con Toronto, Drabeck acumuló una marca de 8 a 15, con un porcentaje de efectividad de 5.27 y con 118 ponches recetados. Su mejor temporada fue la del 2012, cuando eliminó por la vía de los strikes a 47 rivales. En la campaña del 2015, Kille Drabeck pasó a la organización de los Medias Blancas de Chicago, en la que permitió nueve hits en tres juegos. Al año siguiente, el pitcher derecho fue transferido al club Diamantes de Arizona. El nuevo refuerzo de los emplumados, es hijo de la exestrella del club Piratas de Pittsburgh, Doug Drabeck, quien ganó múltiples títulos divisionales en la Liga Nacional. Reporta Jorge Flores. La novedad en el campamento emplumado fue la llegada del shortstop Jorge Flores y del catcher Bernardo Eras, este último procedente de los Toros de Tijuana. El outfielder, Ricardo Ramírez, destacó el buen ambiente que hay al interior del grupo y describió sus principales cualidades en el campo. Bien hay muy buen ambiente. Puedo jugar el infield y también el outfield, lo que sé hacer es batear, bateador de contacto. La pelota vuela muy bien aquí en Puebla y me siento bien ahorita, veo muchos jóvenes y también tenemos experiencia con Chuyo, Arredondo, Barton, que ya tienen experiencia jugando aquí y que han ganado campeonatos.